Vamos a presentar a dos de los grandes improvisadores que tiene Cuba Juan Antonio Díaz, el ciclón de Vuelta Abajo El aplauso para Juan Antonio Y con él al exigente de Arbona, Luisito Quintana Vamos a la música y los poetas Bajo los crepos de Juanos del Cope y la de la historia Bajo los crepos de Juanos del Cope y la de la historia Y hoy vienen a mi memoria notas de efecto lejano Aquí subí mano a mano con todo lo que se han ido Con el que al aire ha subido, con el que las aguas rajan Y con el que entró en la caja del silencio y de los fríos Pero nunca habrá ese olvido porque en los huecos del cubano Está el avión de la mano de todos los que se han ido El tiempo se ha repetido porque su intrínseca ley Los copes en el coche y un domingo me atardece En un rancho que parece un sombrero de llave Es cuando es como un sombrero que a la brisa se dispone Es cuando es como un sombrero que a la brisa se dispone Y que si hay calor se pone mi verso cuando lo quiero Un sombrero viajero que pierde en fotografía La ausencia es la sequía Menos mal que tú regresas de nuevo a llenar las mesas Que se nos quedan vacías Siempre recuerdo las raíces que me aguantan de este suelo Siempre recuerdo las raíces que me aguantan de este suelo A ser ágil como un vuelo de pluma de codornices Adoro esas pencas grises que de niño me acunaron Que en sus venas arrastraron cicatrices y dolores Cuando dos desmochadores de una palpa las rascaron A mí no me han arrancado de este trillo en qué camino A mí no me han arrancado de este trillo en qué camino Como siguiendo el destino que me fuera señalado Aquí estoy desde un pasado cumplimentando mi anhelo Y termiendo alzar el vuelo en separatoria guerra Porque muero por mi tierra, porque muero por mi cielo Vuelvo a volver en el monte en su verde balanceo El agreste bortoneo del diamazón del cincón Es en el horizonte la balza del palmerío Y volvete en un gorillo con un pueblo que te orienta Porque tú eres el cincuenta por ciento del mundo Tengo el cincuenta por ciento de tu rima en mi palabra Tengo el cincuenta por ciento de tu rima en mi palabra Tengo la vista cada vez que se abra la boca del sentimiento Yo soy como un monumento de tu rujo esta bajera Monumento de palmera que no teme a los ciclones Enseñando los cordones de los zapatos por fuera Cada cual una mitad de la canturía somos Cada cual una mitad de la canturía somos Tú y yo somos los dos como de un libro de caridad Me enfermo de soledad y en tu abrazo me vacuno Y en el cuateque montuno donde el montón daba un brinco Yo fui cero coma cinco para que fuéramos Yo he sido como el adorno del sustantivo verbal Yo he sido como el adorno del sustantivo verbal De la cómoda mental que le muestras al entorno Yo me quido pero retorno de nuevo a mi monumento Porque las manos de viento que me afinaron la voz Me clavaron entre dos lomas desde el nacimiento Yo sé bien que entre dos lomas buscando cielo naciste Y por eso me aprendiste a volar con la paloma Amas tus puntos, tus lomas, amas la curva en tu i Y piensas que estás aquí en estas reconquiteces Porque no cuentas las veces que te vas dentro de mí Yo salgo a viajar en ti Como el sol sin estrecheces Y tú no cuentas las veces que quedas dentro de mí A veces salgo de aquí pero ni el tiempo me roba Tengo tanto de caoba, de jocuma y de ciprés Que a veces muevo los pies y el alma me lo jororo Hay veces que me jororo porque no soporto el peso Hay veces que me jororo porque no soporto el peso Pero luego me enderezo imitando tu algarro Y yo ganémosle lobo queriendo dejar ti junto Y somos en los asuntos donde las broncas se cuajan Los únicos que se pagan y luego se acuerdan Yo he dormido junto a ti después de habernos bajado Yo he dormido junto a ti después de habernos bajado Y a veces me he visto hinchado un poquito más a mí Pero pido ser así mientras tenga movimiento Y ser veloz con el viento que ni el rico lo guardea Y morir en la pelea me va de tu pensamiento Yo a veces me siento mal y hasta me araña el orgullo Cuando veo que el verso tuyo me hinca mejor que un puñal A mi honra de desistar le doy detergente diario Nunca se de tu contrario, de mí nunca habrá un pandigo Porque mi bronca contigo no sale del escenario Si tú ves que te he maltrato no creas que es un cuchillo Si tú ves que te he maltrato no creas que es un cuchillo Son las ganas de un chiquillo de verte la sangre honrar Yo quiero entrar al retrato de tu andar puestado ajeno Pero si mueres me muero cuando el sentimiento flota En el líquido de gota que te pongan en el suelo Si te me llegue a enfermar cuando me quede sin nada Tú eres la risa salada que con el suelo va a gotear Pero si quieres mirar la sangre de un pinareño Tú eres la risa salada que con el suelo va a gotear Esa sed de pequeño que hace sangría con chiquillo Yo mismo busco un cuchillo, me rasuro y te la enseño Yo quiero sangre de lucha con espada de amanaque Yo quiero sangre de lucha con espada de amanaque No la sangre que te saque un arañazo de trucha Dicen que he matado muchas gallerías por ahí Campeón me gritan aquí, dueño del oro rimado Pero a ti no te he matado ni tú me has matado a mí Donde quiera oyes un grito Donde quiera oyes un grito a lo largo del caimán Luisito es mejor que Juan, Juan es mejor que Luisito Pero yo no necesito ni oír esa gritaría Yo llegué a la canturía a usar un traje rimado Y estar cantando a tu lado ha sido la gloria mía Creo que la gloria mía que no acepta lo contrario Me la ha dado el escenario de verte a mi compañía Que quita por mi poesía y oigo apuesta por tu voz Yo le hago caso a Dios con su caricia moderna Si esa va a ser una eterna guerra entre nosotros dos Así tenemos que andar convenciendo a tanta gente Así tenemos que andar convenciendo a tanta gente Marinero consecuente de lo que falta de mar Y tenemos que tratar de la puerta que nos cierra Esta va a ser una guerra donde no habrá fusilados Por todos los sentenciados que nos aman en la tierra La tierra va por ahí a pelear con un novato Cualquiera va por ahí a pelear con un novato Pero hay que probar un rato peleando de frente a ti Yo desde niño aprendí contigo así en mi guerrero Y hay que ser más que maceo de valiente corazón Cuando estás frente a un cañón de inmenso relámpagos A mí me sucede igual A mí me sucede igual Cuando te aplauden tu rango Tú acaricias tanto el rango Que lo viste de cristal Acabo de tu parar cualquier arrepentista aprende De ti la tierra depende de la inercia que la sombra Tú le gritas a la sombra y la oscuridad se enciende Yo con tu mano sencilla te he visto apretar frijoles Yo con tu mano sencilla te he visto apretar frijoles Y sacarte puños soles del peso de la semilla Le gritas de una puntilla redactar una oración Con sílabas de algodón y blanque sin apariencia Para calmar la dolencia eterna de un corazón Yo te he visto el corazón con una aurícula rara Yo te he visto el corazón con una aurícula rara Para que tenga una cara nueva la circulación Tú le has dado nota el son con la costilla de un guiro Y te he visto el corazón con una aurícula rara Depíteto fuerte es muy poco para ti Yo que te he visto jiqui peleando hasta con la muerte Nadie ahora se cree que es suerte lo que le pasó a tu historia Que es un regalo de gloria Y todo el mundo no nace como un caballo en la frase Y un jaguar en la memoria Si te pago en nuestro trillo es el jaguar de mi memoria Si tiene un poco de historia es grande jamuco mío Tú y yo somos dos chiquillos de diferentes embarazos Yo luego seguí tu paso y gracias a tus leones aprendí las dimensiones de lo que es un arañazo Tú llevas mis uniformes y yo me he puesto los tuyos Tú llevas mis uniformes y yo me he puesto los tuyos Pero enciendo tus cogullos cuando hay montes inconformes Te han dado golpes enormes y ninguno te tumbó Porque el dios que te creó para honrar con la saliva Te puso la mano arriba y nunca te la quitó Tú y yo somos dos visiones de la misma brujería Es donde la poesía tiene cielos y eclosiones Tú y yo somos dos camones pero en la misma carreta Tú y yo somos un poeta que tiene un par de saludos Porque le hicieron dos nudos en la misma pañolema No hay quien no grite poeta cuando el sol te ve pasar No hay quien no grite poeta cuando el sol te ve pasar Y se hace piropo en mar cuando zapa tu boleta Y aunque hay quien no te respeta porque no emuló a Martín Cualquiera dice de allí es fácil ese trabajo Cualquiera lo dice abajo donde hay que hacerlo es aquí Y todo lo haces tan bien que yo te he visto certero Y estando en el paradero a la hora que pasa el tren Y el día que tu sartén enseña el mando de duelo Te he visto en el arroyuelo y bajo las malanguetas Las cruzcas hablando inquietas por guindarse de tu anzuelo Yo quiero ver que mi anzuelo cuando el río se joroba Yo quiero ver que mi anzuelo cuando el río se joroba Si entra en el agua se roba las voces del arroyuelo Contigo llegar el cielo que la estrella me alumbró Para que siga yo al espacio luminoso Que no se me acaba el trozo de cedro que me pretor No se me acaba el trozo de cedro que fue el conde Que lo mal que te sustenta no lo mataron noventa millas de separación Hoy que estoy en un ranchón gozando tu compañía Hoy que estoy en un ranchón gozando tu compañía Para que la canturilla no tenga traje barato Raya la cáscara un rato para ver la sangre mía Sigue aquí en este taller que veré como te rayo La loma con un caballo desbogado desbogado de saber Tú me enseñaste a encender la mancha en los laberintos A gestar vientre extintos A promover mi escuela Y hoy ando con diez candelas y diez focoros distinto Contigo un nuevo aposento a la palabra le di Yo contigo convertí en reposo el movimiento Hoy no te asustes si advierto despetar a mis capullos Que los arañazos tuyos hechos con dulces sin ser En la noche de mi piel se encienden como cocullos Deja todo tu cocullo que me vuelen la palabra Deja todo tu cocullo que me vuelen la palabra Hasta que la luna le abra la noche a los besos tuyos Ven y llename de arrullos pero con miel de colmena Y si quieres ver la arena o hacer poco los peñajos Vuelve a apurarle los cascos al potro de Valle Helena El pueblo de Valle Helena si tiene ganas de andar Le hago caminos de mar si no le alcanza la arena ¡Vuelve a apurarle los cascos al potro de Valle Helena! Ahora que la cuerda suena infinísimo, va abajo. Deja que florezca el gajo con la miel de tu locura que mientras sea herradura yo seré tierra de laos. Hazme un camino de mar pero con la espuma firme. Hazme un camino de mar pero con la espuma firme. Donde pueda sin hundirme 90 millas cruzales. Déjame un rato abrazar la piel de dos corazones. Y seca estos lagrimones de las pupilas que domas. Estoy durmiendo palomas y despertando gorriones. Hoy puedes, hoy puedes cruzar el mar. Andar por cualquier camino. Destorcer el remolino y hacer el viento cantar. Puedes ser ave y volar. Puedes ser tallo y capullo. Encenderte en un copullo que se te quedó apagado. Hoy puedes andar confiado que yo estoy al lado tú. Mientras tú estás a mi lado la soledad no me invade. Mientras tú estás a mi lado la soledad no me invade. Y la luz nueva me añade un lucero inesperado. Yo quiero de lo cantado cantar lo que no canté. Mientras tú estás a mi lado la soledad no me invade. Y la donde no llegué, donde está el que es sabio quiere. Y que la trampa me espere, pero con miedo en la te. Es esa la enorme gloria Cantar nuevo cuando vengo Será por eso que tengo en esto mala memoria Yo aprendí a hacerme la historia A fuerza de voluntad Y cuando tu caridad Sabe el trillo que me nace Soy un mago que le hace trucos a la soledad Yo tengo mala memoria para el plato preparar Yo tengo mala memoria para el plato preparar A mí me gusta sacar de pronto la zanahoria Yo no quiero hacer historia a fatiga de grafito Ni tomaré el infinito al ver que la luna mengua Yo canto aparto de lengua Por eso es que soy Luisín Yo tengo el mismo destino del día que comencé Yo tengo el mismo destino del día que comencé Yo si me dan el café, el azúcar le adivino Yo no invento un camino para poner un zapato Yo como en tan poco rato que algunas veces me creo Que mastico y no le veo Y los dibujos al plato Yo si miro bien el plato cuando quiero adormecerle Pues no soy adicto a verle al final un carabato Yo vacilo cuando mato milímetros de cuchillo Y pese a que soy sencillo Sin mis luces agrandar Observo tanto el altar que junto a Dios me arrodillo La décima que yo vivo En la fiesta improvisada Se vuelve una dama odiada Que no quiere andar conmigo El orgullo que consigo Siempre viene el agua clara Porque en esta mesa cara donde cobran los reveses Manten conmigo dos veces con una misma cuchara La décima que yo digo Que parece hija de un sabio La décima que yo digo Que parece hija de un sabio Teniendo un banco en el labio Tiene ropa de mendigo Me gusta salir conmigo sin mirarse en el espejo Y en el terraplante estrejo Donde la crítica brilla Tiene cara de chiquilla Yendo del brazo de un viejo La décima que yo expreso Cuando al público le encanta Me aprieta más la garganta Que las esposas de un prezo La décima con que rezo Frente a una cruz de bordones Se me estiran los tendones Y es un chorro de aire puro Que me llena de futuro La pierna de los pulmones Mi décima es la ADN Y la salud me conquista Mi décima es la ADN Y la salud me conquista Y sin bastón en la vista Cojeando a la fiesta viene La décima mía Tiene de mango y de poma rosa Y en la cueva silenciosa Del hueco del caracol Por donde se mete el sol A besar de la babota La décima que yo canto En una fiesta esperada Es bendición santiguada En la rodilla de un santo Oiga, he ganado tanto Que no quiero otro motivo Porque como que no esquivo Su falta ni su ceguera Es el hasta la bandera Y el país donde yo vivo Mi décima es mi país Y es mi movimiento bronco Mi décima es mi país Y es mi movimiento bronco ¿Para qué llamarla tronco Si yo la super raíz? Mi décima es el pandil De mueble en el cual confío Y en medio orilla del río Por donde el sol aparece En donde el mangle parece Morir de zango y de frío Mi décima es la raíz De donde salió mi vida Mi décima es la raíz De donde salió mi vida El pórtice de la herida El oído en la cicatriz Es mi mueble en mi barniz Es la fuerza que razona Y al fondo de la intentona Que tiene la canturía Yo soy la décima mía Y ya tú eres una persona Yo soy mi verso Yo soy una sílaba que anda Yo soy mi verso Yo soy una sílaba que anda Que con apariencia blanda Dura como el hierro estoy A la iglesia se la doy Como para bautizarla Fuego piada en la charla Hincada por la puntilla Y ande con la otra mejilla En la mano para dar Yo ando dividido en diez Como la décima mía Yo ando dividido en diez Como la décima mía Por eso en la canturía Siempre soñando me ves De la calvisia a los pies Soy una rima que espanta Y si un día mi garganta De huele a traza y bagazo Es porque el mejor pedazo Del cuerpo se me ha sonado La décima mía es rubia Como el pato del arroz La décima mía es rubia Como el pato del arroz Una ebullición de Dios Que por la garganta fluvia Se vuelve clavo de lluvia El día que el celaje llora La tierra la tesora Y como tiene de tubo Adentro del agua subo Cuando el aire la evapora La décima mía es rubia Defender hasta que muera Tiene cara de vanguera Para espejo de futuro Para el que nació en Apuro Le da un camino de calma Y tiene dentro del alma Jugando de varios colores Cuando los desmochadores No quieren subir la palma La décima mía es palma Donde los desmochadores La décima mía es palma Donde los desmochadores Rebalan con los colores Que no le han visto en el alma Pero es adicta a la calma Sin que le tema el espanto Y jamás se apura tanto Como con oro deprisa Porque al apuro la risa Le sale con gusto allá La décima que yo invento La décima que yo invento Que sangre adentro me mira Es un trompo que me gira Versos en el pensamiento Cuando yo no estoy contento Se pone triste conmigo Cuando hay frío se hace abrigo Pero como nació Juan Se vuelve beso de pan En la mano del mendigo Mi décima tiene pan Para regalarle al mundo Mi décima tiene pan Para regalarle al mundo Cuando al oído profundo Los grandes imágenes van Pero no se vuelve a la gran Ni la ponzoña de veras Cuando no tienen tutela Los falsos apostadores Que ignoraron los colores De la punta de la escuela Y no sé si tú tienes pan Y nunca se te termina Que yo vivo de la harina Que los helajes te dan El pariente fue el volcán De tu palabra inocente Y tú eres tan transparente Que a veces hay que un murito Y hay que pensar en ti Para llenar la corriente Mi décima es un murito Igual que Pompón lo es Mi décima yo murí San Juan y Pompón lo es La décima mía es tres ríos Por dentro de mí No sé como si nací Oliendo aguano tupido Como tanto habré crecido En la fiesta campesina Que soy el chef de cocina Del restaurante del restaurante Del oído Quieren en tierra cocina Del restaurante del oído Está un sazón escogido Que sepa carne marina Abierto por la otra esquina De occidental el regidor con tabaco a magullones y una tela desposiva regalándole a mordida cánceres a los pulmones esta sazón que yo he hecho cuando sobre el plato viene esta sazón que yo he hecho cuando sobre el plato viene quien la prueba cree que tiene el universo en el pecho yo he hecho un zuco de papecho y un púlcaro del erial y en mi plato principal cuando se pido me toca se le derrite la boca del olor al comenzar tú eres como un chef de freno tú eres como un chef de trueno para una opulenta mesa yo vengo de una pobreza que tiene piso de sieno yo no soy un chef tan bueno yo no soy un chef divino pero el día que cocino pero el día que cocino tengo tan buena sazón que pongo a darme a mi boca y cola en el camino yo he visto también la cola que hacen de mi voz al frente y comiendo a mucha gente con una bandeja sola yo soy castilla española de pedidos extranjeros que ignoran este trabajo y dando morteros al ajo se pasan meses enteros a mi no me des caviares a mi no me des caviares ni ese sushi japonés ni me des champán francés para los más caros bares yo nací en estos hogares donde el guano era mi aplomo tú sabes lo que yo como nunca de viejos platones con dos o tres quicharrones con manteca por el lomo también soy de tierra seca del anado y del trabajo también soy de tierra seca del anado y del trabajo lo mío es de yuca y ajo y si no hay yuca manteca yo soy de riqueza hueca mi pobreza me ha tupido yo soy del campo venido y de las anforjas vengo y soy tan pobre que tengo carbones de mi apellido yo vivo en la florida pero soy tan legendario que no doy medio salario por un plato de comida yo sigo amando mi vida de los guajiros crisones una ensalada de coles en una orilla del plato y dos trozos de boniato agotando los frijones y a compartir mi boniato dulce como la conmena como una perra muy buena preñada de un perro sato yo soy de prestar el plato y pedir trozos de pan aunque haya frente al San Juan que fue mi infancia y mi antojo lo único que tuve rojo fue una flor de framboyán yo vendo el framboyán de donde mismo viniste a mí no me puso triste la distancia del caimán porque comí de este pan yo vendo de este relato y tu no sabes que el gato ya conmigo se peleó por las veces que me vio comer el perro en su plato yo tengo poco de gato porque ni mato ni robo yo tengo poco de gato porque ni mato ni robo ni la vista de jorobo al que me regala el plato yo soy de lo más barato eso sí lo reconozco soy más débil o más tosco con más simpleza a vivir y si tengo que subir como este juco me enroco tengo poco de felino sin embargo en esta calma todo el que tiene alma de ratones lo ha vivido yo vendí con el camino a lograr para avisar y así he tenido que andar en estos alrededores cuidando los malhechores que me han querido robar yo soy de tantas miserias que no le temo al fracaso yo soy de tantas miserias que no le temo al fracaso y el que me jalo por el brazo me conoce las arterias antídoto de bacterias tengo en mi boca campesina y me dio desde la esquina que nació mi manantial personaje principal la novela yumulina y yo no le temo a nada yo nací tan complicado que nací a estar adaptado al acaso, a la alborada a herida y a apuñalada a sollozo y a sonrisa y en una muerte sin prisa sin llegar a fallecer me he enterrado para ver cuanto vale mi ceniza yo mis cenizas no quiero ni regadas por un fray yo mis cenizas no quiero ni regadas por un fray y para vermelas hay que incinerarme primero yo detesto el cenicero por la cantidad que suma si esto allí donde es el perfume de mi bollillo el insumo pequeña playa de humo que se le bota la espuma algunas veces el humo que se me escapa del brazo algunas veces el humo que se me escapa del brazo en la foto del pedazo del pulmón que me consuma pero como no presumo de morir siendo veguero aprendí que el cenicero es el cementerio cruel del entierro de papel del piso el día entero yo detesto la fogata cuando es por gusto prendida yo detesto la fogata cuando es por gusto prendida darle candela a una vida es oscura ser la rata yo no soy del que maltrata ni la insinuación del juego y a veces en este ruego de andar con la boca abierta traigo la ceniza muerta de que me respira el fuego eso me pasa Luisito el que me respira el fuego tiene que sentarse luego a ver cómo resucir el fuego el fuego es el fuego que me desangra una herida un cigarro me conviva que consuma un tabaco porque en el humo que saco se me va yendo la vida para dejar insistir el valor de tu regalo para dejar insistir el valor de tu regalo resucitar no es tan malo lo difícil es vivir cualquiera cualquiera puede morir si se queda vivo muerto porque con el desacierto de habitar en lo común hay quien canta pero es un cadáver en el concierto la vida es un nacimiento que luego en la cruz termina la vida es un nacimiento que luego en la cruz termina hueso carne hemoglobina en constante movimiento pero cuando enterramiento no es el final un motivo la culpa se hace un archivo y el que se quedó sin pie luego vive en un papel más que cuando estaba abierto hay vida hasta en el recuerdo que ganó pa' la memoria hay vida hasta en el recuerdo que galopan en la memoria escribe vida la historia del lápiz del lado izquierdo esta vida es un acuerdo porque hay vida hasta en el busto en la gloria y en el susto esta vida la hizo un loco uno la vive muy poco y otro la vive por gusto la vida es la vida buena la que el hombre se merece donde el corazón florece a manera de jazucena la de la familia plena la que en la luz se convierte porque en un mundo sin suerte yo he visto en esta avenida gente con tan maravilla que se parece a una muerte entre la vida y la muerte el parecido es tremendo entre la vida y la muerte el parecido es tremendo hasta el chiquillo naciendo anda con la doble suerte hay quien no nace tan fuerte y se enfría como el polo aroma como el gladiador pero hay muchos gladiadores que viven con mis dolores arriba de un hombro son yo sé del mundo inclusive de los que saben vivir yo no voy a discutir para andar en su declive pero está el hombre que vive una vida tan barata oro rebajado a plata tallo que nunca florece tan pobre que no merece ni la muerte que lo mal la verdad no es tan ingrata como tú me la ofreces la verdad no es tan ingrata como tú me la ofreces hasta el traidor se merece a la muerte que lo mal porque el hombre no es de lata ni es de arena ni cemento con monedas de aliento en cartera sorprendida contra la muerte y la vida con el mismo nachimiel ojalá que se cambiara la carne por el metal ojalá que se cambiara la carne por el metal entonces no fuera igual la dimensión de la cara la vida fuera más cara la vida distinta fuera el hombre extraño pudiera respirar con otra forma y no pudiera en la hora donde el mundo lo metiera no que no hagan de metal la vida del ser humano lo que no hagan de metal la vida del ser humano es mejor sangrar de llano y caer de correncial déjenme vivir igual sufriendo esta hipocresía enotarme vivo un día y otro mirarme al entierro yo no quiero oír de hierro la voz de la vieja mía el mundo el mundo es como un retrato donde todo el mundo cabe pero casi nadie sabe cómo escuchar el relato ojalá que ese barato que no usa muerte barata tuviera la piel de gata se pusiera en una esquina de una casa campesina para sembrar una masa cuando sea la piel de lata la que entre a la canturía cuando sea la piel de lata la que entre a la canturía tendrá que estar muy vacía la imagen que se retrata no habrá cariño en la bata ni hondo en el testaferro no llegará el grito al cerro ni los mendigos al pan y los humanos serán hipócritas como el hielo en eso tienes razón habrá que seguir de piel así es más dulce la miel y así late el corazón si es esa tu conclusión y son de lata en las manos sin ruido en los pantanos sin la de sentir la palabra del pan los perros no entenderán el olor de los humanos venderá el novio el trabajo con una novia de lata venderá el novio el trabajo con una novia de lata que cuando le alce la bata tenga más lata debajo como gastaré el cascajo un zapato de metal y de la vida al final cuando ya se apague el cuerpo la derrumbre será el infarto de la masa cerebral yo que en los campos anduve yo que en los campos anduve con dos latas sin trabajo y dos huecos por debajo un teléfono con todo comunicación obtuve cuando internet había y yo no sé todavía en qué charco se pudrieron las dos latas que me dieron clases de telefonía yo ni el juego me pondría la garganta de metal yo ni el juego me pondría la garganta de metal ni aunque el grito vuela igual que un audio de jerarquía quiero sentir la sequía que hay en las cuerdas vocales me fue alas por los umbrales de lo que dije y pensé y mi ronco sentiré envidia de los metales yo quiero cantar igual que cuando un muchacho era yo quiero cantar igual que cuando un muchacho era cantado con la rontera yo no era canada era pena que no creo que no pertenecco Yo duermo donde anochezco con cuja y con caballete Porque yo a ningún juguete de la época me parezco Yo soy igual que el pollo con la palma en la pared Yo soy igual que el pollo con la palma en la pared Que el día que tiene se le pega la boca al río Yo vengo de lo amarillo movido por los chubacos Y se anda por los pechazos de cada oportunidad Me acompensaron la edad los caballos colocados Yo no cambié de perdaños Aunque cambié de escalera Yo pertenezco a una era de elogios y de regaños Y aunque llevo veinte años separado de esta brisa Viviendo en una mordiza De un mundo son baja y loco Si te me pegas un poco se te enjuaga la camisa Yo soy de distintas risas en el mismo mundo loco Si te me pegas un poco se te enjuaga la camisa A mí me topa la risa si no tiene gracia el chiste Yo soy de lo que viviste de la hora que te mueve Porque vengo de la... Pues vengo de lo que llueve El celaje que escogí Perdóname si yo vengo a dar lo que no conviene Uno da de lo que tiene y es falta lo que yo tengo Pero este fango que arendo te alumbrará la camisa Pero este mundo a prisa que tan ligero se viste Antes de decir el chiste yo sé conseguir la risa A mí me gusta que el peso de la palabra doblegue A mí me gusta que el peso de la palabra doblegue La clavícula que llegue a los muelles del progreso Pero vivir de embeleso o falso protagonismo Diciendo que ya no es lo mismo a la verdad que se opone Me parece que me ponen en fondo de la vida En esta vereda nueva yo he visto al hombre falaz Que compra un número más de los amados que lleva No me parezco a esa prueba yo no soy ese rufián Aplaudan a este titán Que le da nombre a este idioma Que esta es la tercera loma entre el parezco y el par Hay quien le gusta sobrado los zapatos de mover Hay quien le gusta sobrado los zapatos de mover Y hay quien añora tener los botines apretados Yo he visto todos los vados sangrar la misma saliva Cuando deja alternativa de frente a los desengaños La loco motora de años que no pasa por arriba La vida es como un error que uno tiene que vivir Pero habrá que discutir con cuna y enterrador Mi caballo corredor no tiene espuera ni puta Porque como no me asusta Ni el humano ni el poeta Cuando el cordón no me aprieta El zapato no me gusta Cualquiera que se distrae con el cordón del poeta Porque hay quien si no lo aprieta El zapato se le cae No sabe que poco trae a la aldea de mochila Sabiendo que lo vigila como ángulo de la foto La escasez del mundo roto que le cose la pupila Hay quien sale de su casa Hay quien sale de su casa Hace el grito del alarde Hay quien sale de su casa Hace el grito del alarde Y luego le coge tarde para convencer la raza Eso en nosotros no pasa Tú y yo somos de otra fila Ojos con otra pupila Nosotros dos si sabemos lo que en la espalda traemos Sin empezar con la mochila Yo seguiré en esta fila que defiendo con decoro Yo seguiré en esta fila que defiendo con decoro Tratando de echarle oro al ojo que me vigila Deja tú que traiga anguila el carácter del que viene Porque cuando el ADN me brota de los tobillos Se me rajan los gallos al muro que me detienen Yo voy a seguir igual No voy a cambiar por nada Yo para una puñalada no me ofenderé un puñal Tú y yo somos barangal de la casa de este coro Y mientras tú tengas porro que todo el mundo lo sabe Yo voy a tener la llave de la puerta del tesoro Juan Antonio en esta esquina que nos llena de juguetes Juan Antonio en esta esquina que nos llena de juguetes Hay besos que son machetes y hay sables de plastilina Tente miedo a la gallina que canta imitando al gallo Porque en el lírico ensayo donde vives y yo vivo Le echan la culpa al estribo los que se caen del caballo Yo no le tengo a nada que en este mundo invariable A ese que me vende un sable le cojo la puñalada La existencia está pactada y eso Dios lo hizo por ley Y esta parte en el copé y viste como se oscurece En un rancho que parece un sombrero de yale La noche se me asombrera por encima de los ojos La noche se me asombrera por encima de los ojos Y ando yo como los ojos que no se dan de la cera Es la luz ese al que quiera mojándole las cachetes Que se le den los juguetes para cualquier criatura La variedad de montura se hizo para los jinetes Yo no sé si soy jinete Pero cuando quiero andar Enseño un verso a trotar Y me hago riendo al carete Me hago justo y le doy fuerte Pero como eres mi hermano Dentro del punto cubano Tú eres el único cojo Que lo que le falta a todos se le hizo pago en la mano Yo sigo siendo a tu hermano como el aire del oblero Yo sigo siendo tu hermano como el aire del oblero Por eso aquí mis diez dedos te caben en una mano Sigo siendo tu verano tu salvación de derrota Y que no le den la compota Que la suerte le toque La verdad es real cornoque Que se vuelve cocho y flota Como que la verdad flota No hace falta comentar Porque yo no vine a hablar De triunfo ni de derrota Tu compota y mi compota Engendran la misma gris Y a pesar de la osadía de los que inventan el coro El día que pierdas lloro más que por la pena mía No estoy hablando de ti ni de mí en esta partida No estoy hablando de ti ni de mí en esta partida No estoy hablando de ti ni de mí en esta partida Pongo ejemplos de la vida que es lo que se canta aquí Para hablar de ti ni de mí La noche no tiene espacio Y aunque lo hagamos despacio Para organizar batallas Porque el rey de los reyes Pues jamás Habrado reis de iguales en un palacio Y a esa tiana razón Tu historia es mi propia historia Y eso guarda la memoria Que tiene la tradición Y es hasta el mismo ranchón donde hacen la canturía de puertas y de melodía En cada penca clavada hay una historia sembrada que se va a caer un día Mira tú si yo te quiero como el dolor a la mueca Que yo le porto muñeca cuando te hirió el minutero Hubo un tendón extranjero y otro en zapato monturo Y fue bien inoportuno cuando se pago hasta Dios Que se iban volviendo dos los que parecían uno Nosotros vos nos queremos con un amor de verdad Por eso huele amistad del odio que no tenemos Que se iban volviendo dos los que parecían uno Cuando de frente nos vemos como Torelo y no miyo Hay que rescatar el brillo entre leche y ser humano A mí me tiembla la mano con que te clavo el cuchillo Yo sufro desde chiquillo con tu herida no tan cruel La lástima que la piel le va cogiendo al cuchillo Pero quiere ser caudillo y yo sin alternativa Me dejo la iniciativa cuando yo tuerzo el rigor Jamás he visto un amor con tanto a la gran arriba Como aquel amor retoña tengo un gajo indesuso El alacrán que yo uso tiene miel en la ponzo No puede vivir en la ponzo de roña quien respira enamorado. Por eso canta confiado conmigo en estos oídos que los alacranes míos no usan nada envenenado. Yo a tu alacrán me enfrenté cuando era de puño blando. Yo a tu alacrán me enfrenté cuando era hablando de puño y no sabes cuánto puño de tu consoña guardé. No sé a cuántos derroté a lo largo del caimán, pero se comentarán por siglos de lado a lado las veces que yo he dejado que me pique tu alacrán. Grita al mundo que Juan ha sido tu amigo bueno y hay un cementerio lleno por culpa de mi alacrán. Grita al mundo que Juan ha sido tu alacrán. Es tu alacrán que traje tu bandido. Gritaré que me picaste porque yo el brazo te puse Gritaré que me picaste porque yo el brazo te puse Y lo de poner traduce la inflamación que dejaste Ah, pero no me mataste ni heriste mi talismán Y grita tú también, Juan, que vivo y firme me quedo Porque jamás tuve miedo de enfrentarme a tu alacrán Desde el día que este y ayer me hice tu sangre y tu hermano Y me estirando la mano tan cerca de la piqué Claro que no te maté Porque en estos desafíos donde llego a los bollos Con alacranes rimados Tú eres de los perdonados por los alacranes Yo no porque yo no pico con el rejo de la idea Yo no porque yo no pico con el rejo de la idea Yo soy del hombre fedea Por eso con luz aplico Pero si quieres te explico la verdad de mis afanes Yo le temo a los truanes que tumben mi luz de paz Las flores me han hecho más daño que los alacrán Lo que a ti te sucedió Lo que a ti te sucedió Es que en estos ademanes Tú no tienes alacranes para un hombre como yo Si la vida nos unió con una cuerda sonora Si soy tu sol y tu aurora Y tú eres mi luz solar ¿Cómo tú vas a matar a mi hermano que te adoro? Yo sé que tú me adoraste igual que yo te adoré Yo sé que tú me adoraste igual que yo te adoré Y sé que yo te apagué el día que me picaste Yo vi que te fatigaste que acabó tu alternativa Que se te ahogó la saliva que apagué tu calidad Sin tener necesidad de echarte un incesto arriba Tú dices que me apagaste Tengo muy mala memoria Tú dices que me apagaste Tengo muy mala memoria ¿En qué parte fue esa historia? ¿Cómo fue que lo lograste? ¿Cómo fue que me quitaste de toda esa marejada? Si tienes esa mirada que te sirve de castigo Esa deuda es hoy contigo Tú a mí no me debes nada Claro que hay nada te debo Porque nada te pedí Claro que nada te debo Porque nada te pedí Yo escalé al cielo por ti Y puedo hacerlo de nuevo Que cuando apagué tu cebo en la lista de caimán Ponle oído al alacrán pero a materias distintas Y trata de oír la cinta de ayer que te lo dirá Le molesta Le molesta el alacrán Que vive en otras tonadas Debe ser que las pijadas Otro recuerdo me va ¡Suscríbete a прос patrones! ¡Ve es ese que no ha sido lo que es importante! ¡Ve es ese que no ha sido lo que es importante! ¡Ve es ese que tú no tediste! tranquilo Si mi marco en este ha sido hecho de botón y prima no puedes echarte encima la cola del comodrillo Yo sigo vivo en Matanza donde cantando me ven Yo sigo vivo en Matanza donde cantando me ven con mi plebe DNG siempre repleta de lanza Pero sin herir confianza porque los santos así miro Cuba supo con mi estilo de verbos que me amo leer los años que le corté la cola a tu comodrillo Ya está bueno de escuchar Ya está bueno de escuchar la mentira que tú dices Ya te voy a tus raíces sin más tiempo hacer cenar Ya deja ya de gritarte que tú eres el primero Y aclárate Matanza pero tú eres la torre de Antuona que es la torre de tu zona y yo la del mundo entero Aquí la torre soy yo el apodo tuyo es otro Aquí la torre soy yo el apodo tuyo es otro que lo vindo de un empotro el que se fanatizó Como ciclón te nombró todo el que te ve corriendo Claro porque no está viendo con los ojos de la queja el poco de vida vieja que de ti se va cayendo A mí me avisa el ciclón y eso me pone contento por la ráfaga de viento que usa mi imaginación No cambio de traslación así como tú me ves porque sin mover los pies donde la palabra corre yo soy ciclón y soy pobre las dos cosas Ese apodo de ciclón que más que elogio es tu lastre Ese apodo de ciclón que más que elogio es tu lastre rima bien con el desastre tuyo en la improvisación Tú tienes la pretensión de vivir de una apariencia Ese canónica eminencia pero te dese más cara la verdad y tienes cara de lástima y decadencia Mi lástima Mi lástima en la escalera por donde crecer tú quieres yo no sé por qué tú eres poeta de esa manera me critican la carrera y eso es lógico quizás porque en el mundo voraje que no puede correr tiene que sentarse a ver cómo corren los demás tú no le das al lenguaje un sustantivo lujoso tú no le das al lenguaje un sustantivo lujoso ni un epíteto grandioso para que la musa baje lo tuyo es el corretaje el apuro y la locura coser con la sala oscura sin que se enciendan los santos por eso te quedan tantos defectos en la costura yo ni soy mala costura yo ni soy costura mala ni soy plomo sin fusil ni soy cielo sin añil ni soy pájaro sin ala ni soy brillo sin vengala ni soy espacio solar donde nunca un sol verás ni soy sonido sin bulla yo soy la locura tuya que es lo que te duele más pero a mí nada me duele si tu vida no me estopa pero a mí nada me duele si tu vida no me estopa tu estás como por la copa donde el pasado repele no es que yo impida que vuele tu ala de vicio de yodo no es que yo impida que yo impida tu ala de vivir en el programa un hombre lleno de fama y un verso escaso de todo que estoy escaso de todo mejor grítale a la vida como el que tiene una vida necesita de mi yo estätta en fruta que el lugar a la gente se pseumel porque yo les quiero me asomó que yo me asomó casi gubernas la granulada que aquí ésta no suena igual no es una rulla normal para que el otro se enoje es algo como quien coge la fuerza y el resultado porque siempre esta parado donde la lente lo coge ese coro que hace mal ese coro que hace mal y hace porca sobre ti pero sin embargo a ti me estan aplaudiendo igual yo no sé si soy genial por cantar a mi manera pero deja esa soncera que en este largo te abro tu canto que te jocuaco pero yo por tu venta tu pones el coro al lado de mi para que me ablandes tu pones el coro al lado mio para que me ablandes y el coro mio es mas grande lo que mas disciplinado este se ha echado parado la tarde entera por ti y no es que me tope a mi ni que me encoja la frase mas para hacer lo que hace mejor que se ponga aqui que se aplauda por mi que esta parado en la escena cuando tu la pones buena tambien aplauda por ti pero yo no vine a ti esta tarde a lamentar aqui lo duro es cantar y esta palomas en huevo si te hace falta un pañuelo y tienes para llorar no eches el pañuelo al lado como fingiendo el orgullo que va ese pañuelo es tuyo mira como esta en tu apartado yo gozo lo que has gozado pues con tu gente me rio pero si quieres yo fio algo para lo demas que una guagua traiga mas gente de final de rio que en mi la vida no falla que en mi la vida no falla yo aprendi a ser un cantor que sabe darle color a la flora donde vaya sabes porque a mi no vayas chorreando gota la vez porque para verme bien dentro de esto de esta frio he hecho el trabajo mio y casi el tuyo tambien chorrear tu pañuelo ven cuando tranquilo me quedo porque los poros de miedo saben llovinar tambien yo estoy gozando el paibén porque yo a gozarlo vine un taco en el cine oscuro de consonante rezando por el instante en que el dolor se termine yo no le temo ni al pleno ni a la tumba ni al granito cuando tuviera su instinto porque yo tuviera mi hijo pero ya acabo el enredo ya acabo la faja sol y perdoname el pulsón que se me aburó en la mano se hizo una herida un hermano que quiero de corazon yo tambien de corazon la amistad mia te di yo tambien de corazon la amistad mia te di y contigo preferia arrancar la traslacion la vida aplaude esta unión que mantenes necesito y tu actuacion felicito pero para otro teatro me compraré tres o cuatro coristas como pedrito yo voy a traer mañana yo voy a traer mañana dos o tres como pedrito que a ti te aplaudan Luisito lo que a ti te de la gana mientras haya un Luis Quintana y haya un Juan Antonio Dias y Cuba tenga estos días de sienta dominical tu y yo somos el final de toda la canturía esto que es simple parece es lo que el mundo disfruta porque tú enseñas la fruta desde que el cajo florece yo soy la llama que cuece tu mermelada de rima tu eres tu fiebre del clima que le da color al guano nosotros damos la mano pero en el cajo la tira nosotros somos iguales para andar este camino y somos de cuero fino no de carbón ni metales tu y yo tan original sacamos carbón del horno nosotros en el entorno de la décima guajira somos sombras y mentiras carcajadas y pochornos yo al menos fui principiante cuando la escuela de Omar yo al menos fui principiante cuando la escuela de Omar empezaba a comparar el carbón con el diamante y hoy tengo niños delante que cantan mejor que yo sabes lo que te pasó que sembraste en la postura pero el cajo tomó altura creció y se desarrolló los que hoy aprenden de ti tendrán tu mismo tamaño y vieron el desengaño de la realidad en ti nosotros dos por ahí enterramos un camino nosotros dos al destino nos hemos tenido juntos por eso somos dos juntos Héctor Pérez y Claudino y gracias a Héctor Pérez y a Claudino el padre mío que nos dieron el bohío tenemos los caracteres y no existen alfileres para llenar otra grey por eso es que mi mamey tiene tu color rojillo para fraguarse en el piso bajo el dueño del copé nos ha vencido únicamente vamos vamos ¡Gracias!